¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? La productora norteamericana Legendary se ha planteado como objetivo llevar a cabo un live action de Boku no Hero Academia, aunque también tienen otros horizontes en mente como lo es Godzilla, King of the Monster y la película live action de Detective Pikachu que esperan salir el próximo 2019. Otros títulos de esta productora Legendary son Jurassic World, El Reino Caído y Kong, La Isla Calavera. Esperamos que la calidad de esta cinta sea buena y que en ese caso hagan lo que hagan con la historia al menos tenga relación con el manga o las 3 primeras temporadas del anime y puedan lograr aprender algo de los errores de Dragon Ball Evolution y de Death Note de Netflix. Pero las piezas para un live action de Boku no Hero Academia ya se están moviendo. ¿Será tan buena como su anime? ¿Esa opinión? Quiero que me la dejes en los comentarios. Y hasta acá el video de hoy. Si te gustó dale like o compartilo, no sé, lo que vos quieras. También te dejo mis redes sociales abajo en la descripción del video. Para que le eches un vistazo seguramente te van a interesar. Muchas gracias por ver el video hasta acá y nos vemos en un próximo video gente. Un saludo.